7 de agosto Domingo 19 de tiempo ordinario Primera lectura, lectura del libro de la sabiduría La noche de la liberación les fue preanunciada a nuestros antepasados Para que sabiendo con certeza en qué promesas creían Tuvieran buen camino Tu pueblo esperaba la salvación de los justos Y la perdición de los enemigos Pues con lo que castigaste a los adversarios Nos glorificaste a nosotros llamándonos a ti Los piadosos hijos de los justos Ofrecían sacrificios en secreto Y establecieron unánimes esta ley divina Que los fieles compartirían los mismos bienes y peligros Después de haber cantado las alabanzas de los antepasados Palabra de Dios Salmo responsorial Respondemos Dichoso el pueblo Que el Señor se escogió como heredad Aclamad justos al Señor Que merece la alabanza de los buenos Dichosa la nación Cuyo Dios es el Señor El pueblo Que Él escogió como heredad Respondemos Dichoso el pueblo Que el Señor se escogió como heredad Los ojos del Señor están puestos En quien lo teme En los que esperan Su misericordia Para librar sus vidas De la muerte Y reanimarlos En tiempo de hambre Respondemos Dichoso el pueblo Que el Señor Se escogió como heredad Nosotros Aguardamos al Señor Él es nuestro auxilio Y nuestro escudo Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos De ti Respondemos Dichoso el pueblo Que el Señor Se escogió como heredad Segunda lectura Lectura de la carta A los hebreos Hermanos Hermanos La fe Es el fundamento De lo que se espera Y garantía De lo que no se ve Por ella Son recordados Los antiguos Por la fe Obedeció a Abraham A la llamada Y salió Hacia la tierra Que iba A recibir En heredad Salió sin saber A donde iba Por fe Vivió como extranjero En la tierra prometida Habitando en tiendas Y lo mismo Isaac Y Jacob Herederos De la misma promesa Mientras esperaba La ciudad De sólidos cimientos Como arquitecto Y constructor Iba a ser Dios Por la fe También Sara Siendo Estéril Obtuvo vigor Para concebir Cuando ya Le había Pasado la edad Porque Consideró fiel Al que Se lo prometía Y así De un hombre Marcado ya Por la muerte Nacieron hijos Numerosos Como las estrellas Del cielo Y como la arena Incontable De las playas Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Tened Ceñida Vuestra cintura Y encendidas Las lámparas Vosotros Estad Como los hombres Que aguardan A que su Señor Vuelva De la boda Para abrirle Para abrirle Apenas Venga Y llame Bienaventurados Aquellos criados A quienes El Señor Al llegar Los encuentre En vena En verdad Os digo Que se ceñirá Los hará Sentar A la mesa Y acercándose Les irá sirviendo Y si llega A la segunda Vigilia O a la tercera Y los encuentra Así Bienaventurados Ellos Comprended Que si supiera El dueño De casa A que hora Viene el ladrón Venaría Y no Le dejaría Abrir Un boquete En la casa Lo mismo Vosotros Estad Preparados Porque A la hora Que menos Penséis Viene El hijo Del hombre Palabra Del Señor Dode